Aplausos 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 Y arena, burbito y arena, se lo lleva y tu eres viento. Tientos del viento, del viento, que creí de tal manera, no imaginé que era cuento lo que aquel hombre dijera. Mi calle está sola, sin una farola, sin una brida, y aquel hermoso bueno, como en mi sendero, va a siempre amar. Las palabritas que te digo esta tarde, no son senderas ni amadas. Las palabritas que son las mismas que repite el cobarde, tanto a la fe como a las bonitas. Recuerda, morena, que es un oramento, como el caesio de porvita y arena. Porvito y arena, se lo lleva y tu eres viento. ¡Gracias! Claro, porque como tú bien has dicho, quedan un montón de cosas por resolver. Y la primera y más importante, al menos para Rocío, es saber qué piensan y qué puntuación le dan los expertos sobre la actuación que acabas de hacer. 28 te dieron la última gala, así que vamos ahora a ver qué ha pasado esta noche. Inma. Hola Rocío, buenas noches. Buenas noches. ¿Estabas nerviosa, muy nerviosa? Sí, estaba nerviosa. Pero muy nerviosa, ¿no? Hombre. Porque curiosamente te estaba mirando en el monitor y ahí, ya no está roja, ¿no? Antes estaba como mi hermana, como se pone mi hermana con el pecho arrojalao. Arrojalao. Pero bueno. Porque me entró como calor. Sí, estabas como muy nerviosa. Y además te lo has dicho a Eva, que estabas muy pesimista, con lo cual, no creas que eso no se nota, Rocío. Porque estabas muy, yo te he notado muy bajita, muy con falta, falta de brillo, de, ¿sabes? Y eso no te deje como enamorar. ¿Cómo te vas a poner una de silla que te va? Y si te va, te irías disfrutando muchísimo y dándolo todo. Porque tú tienes una voz muy bonita, lo sabes hacer muy bien. Pero claro, estás muy apagada, no hagas eso. No te, de alas, tú diste cosas, siempre contate cosas estupendas. Y claro, la voz se nota. Yo te he visto incluso quizá demasiado dulce a lo que estabas contando en la historia. Un poquito así. Así que vente arriba, anímate. Insisto, lo que estéis cada uno, el tiempo que estéis, pasarlo bien, disfrutar. Y aprovecha estos ratos, que son ratos maravillosos. Y después muchas veces uno se arrepiente de haber estado más contenta. Mira qué triste está, Eva. Que no, que no. Es que yo me vengo abajo muy pronto, pero... Pues no te vengo abajo. ¿Por qué? Pero si no tienes motivo, has hecho una actuación buena. Lo que tienes que hacer es que eso, transformar esa energía negativa en positivismo y en fuerza y en garra para hacerlo mejor, ¿verdad? Te voy a dar un 7, Rocío. Gracias, Eva. Que no es mala nota. Raquel. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, Raquel. Lo que desde luego está hecho de polvito y arena es tu voz. Porque tienes una voz preciosa, no dejo de decirte lo de arena, arenosa, preciosa. Lo que sí, el tema, no lo has aprovechado todo lo que podía, Rocío. Había partes que te las brindaba clarísimas, como por ejemplo la primera frase de la estrofa, la segunda del estribillo, donde podrías recrearte un poquito más. Y después la entrada, por ejemplo, tan bonita, que es el título del tema, que no la has hecho con esa suavidad de recogerla y aprovechar. Siempre empaparte bien del tema y sacarle partido y jugo, que eso es lo que después aquí hay muy buen nivel y todos cantáis muy bien. Y es lo que os diferencia al uno del otro de que sepáis ver más allá y recoger lo que os brinda. Los temas. Tienes a tu favor esa voz tan maravillosa que tienes, tan especial y tan bonita. Y te animo a que sigas trabajando y que cojas los temas y los aproveches de verdad. Te doy un 7 también. Gracias, Raquel. Diego. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, Diego. Fíjate que es curioso cuando una persona se pone así muy nerviosa, pues se presentan muchas incongruencias en el escenario. Porque has sido quizás la más decidida a la hora de moverte. Has ido de punta a punta del escenario y eso dice mucho de la manera de vender las cosas. O sea, parece denota un poco de seguridad. Pero después la interpretación en los matices de la canción no ha sido la correcta. Porque si nosotros aquí dudamos incluso qué le decimos, es porque algo no nos ha llegado, ¿sabes? Y cuando no se pone la interpretación justa en la copla, no se entera uno de la historia. Entonces, eso lo hacen los nervios, estar más pendientes de lo que estás cantando que de lo que estás contando. Así que poquito a poco, esos nervios hay que soltarlos. Y de pesimista, absolutamente nada. ¿Vale? Un 7 también. Rocío. Muchas gracias. A ver, Erika. Buenas noches, Rocío. Hola, Erika. Pues yo creo que a ti te ha pasado un poquito como Ana María, un poquito, ¿no? Que son canciones muy, muy grandes y que creo que ustedes tenéis que tener confianza en vosotras mismas y decir, si pibe me lo ha asignado, ha sido esta canción tan grande, es porque yo lo valgo, ¿no? Entonces, tú misma tienes que decir, si puedo, si voy a poder valorarte a ti misma, porque pienso que es lo que te falta, un poquito más de seguridad. Porque después la voz la tienes, me encanta, porque tienes una voz muy, muy aterciopelada, una voz preciosa, muy, que no se parece a nadie, o sea, única. Entonces, créetelo, porque lo vales, de verdad que te lo digo de corazón. Así que confío en ti y que cada semana vayas evolucionando. Te doy un 8. Muchas gracias. Bueno, no está mal. No. ¿No? Para nada. Pero hay que quitarse esos nervios. Sí. Y ser más segura. Yo cuando te he visto todo el pecho colorado, digo, ay, Dios mío, que aquí hay nervios. Sí, es que yo me pongo llena de panes, ¿eh? ¿Llena qué? Pane, pane. Pane. Pane, dicen en mi pueblo, esos se llaman panes. ¿Ah, sí? Sí. Ay, mi pueblo no, yo creo que no tiene ningún nombre eso. No tiene nombre. Pero me gusta. Por fuera los panes, los panes se los come una con chorizo. Vale. Vuelve con tus compañeros. Venga, gracias.